¡Viva Plaza! ¡No! ¡Guardiala! ¡Guardiala! ¡Viva Plaza! ¡Ay, no puedo! ¡Perdón, perdón! ¡No puedo, no puedo en serio! ¡Viva Plaza! ¡Viva Plaza! ¡Viva Plaza! ¡Ay, que no veo quién va, por favor! ¡Uy, no puedo, no puedo, no puedo! ¡Me muero en serio! ¡Ay, ay, ay! ¡Me muero! ¡Ay, que no puedo! ¡Por favor, por favor! ¡No, no, el otro! ¡Viva Plaza! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! ¡Chavi! ¡Ay, chavi! ¡Dani, Dani! ¡Ay, con tan! ¡Pica, pica! ¡Pica, pica, pica! ¡Ay, no! ¡No está jugando!